¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Soy el Agüestes Línea! ¡Y andamos reaccionando! Bueno, volvemos a traerles una nueva ración. Este año vamos a reaccionar a un tema de CKAN, el motherfucking CKAN, que hace bastante tiempo que no lo traemos. Hoy venimos a traer uno de los temas que Manos han estado pidiendo de él, que se llama Tierra Mexicana. Bueno, volvemos hoy a traer a uno de los principales artistas que Manos suelen recomendar, pedir y traer al canal. Ya de por sí, hemos traído ya bastantes rayones de CKAN al canal, por si quieren verlas, tienen la lista de reproducción. Esta vez, bueno, un tema, la verdad que bastante pedido y recomendado ya de hace tiempo, de hace meses atrás, que lo vienen pidiendo. Tierra Mexicana, como ya saben, solemos reaccionar a temas así de CKAN, por ahí un poco más viejos, un poco más antiguos, unos años. Este tampoco es tan viejo, es de 2018, tiene 3 años. Pero bueno, temas así de que son como bastante épicos y potentes de CKAN, que la verdad que siempre escuchamos un tema de él de antes, son una bomba. Así que bueno, para seguir conociendo sus temas, también nos puedo seguir recomendando que otros temas nos faltan y seguir escuchándolos cada vez más. Pero bueno, antes de dejarlo con la reacción, decirles lo de siempre. Acuérdense que si quieren pueden seguirnos en nuestras redes, que están ahí abajo por la descripción. Vayan a seguirnos, que habéis tomado más en contacto con todos y todas. Y también recuerden que si la reacción te gusta, pueden dejar un like en el video, que ayuda un montón. Y si son nuevos, los invitamos a todos a suscribirse al canal y a activar la campanita, así no se pierde ningún video que subamos. Pero bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción, let's go. Ok, ya estamos acá, vamos a ver qué onda CKAN, Tierra Mexicana. Bueno, a ver, el nombre le creo que es bastante... Claro, como que va a lo que va, vamos a ver con qué nos encontramos, supongo que va a hablar de Tierra Mexicana. Let's go. No escucho nada. No escucho. Es que no sé para qué lo llevás ya, si no lo usás después. Es como este, el llevó para allí no lo usas. Claro. No escucho nada. No escucho nada. No escucho nada. ¡Bien! 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 Es que el tema empezó con unos sonidos de ritual Medio timbales y más Con muchas de esas producciones típicas de esa onda Y también la imagen, la escena esa muy buena Me gustó mucho ya entrar a la calidad del video Y ahora ya empezó a implementar el tema Bueno, con un piano, como suele ser muy tipo de secán Pero a veces también hay unas percusiones medias También tipo timbali, de fondo Percusiones extras que no suelen ser por ahí del todo comunes Es mi orgullo Julio, ¿viste qué? No sé si es mi impresión Suena re rara la voz de secana acá en esta parte Sí, suena como medio atrás, ¿no? Sí Como medio de fondo Escualizada sacándole algunos hertz Me parece muy interesante ya el tema de entrada de la onda que tiene Sí, es como medio de fiesta Me siento como una onda muy, como muy, bueno Al ser más de tierra mexicana como muy arraigada De los sonidos así más, más por ahí nacionales, ¿no? Puede ser, por ahí es mi impresión de inicio, ¿no? Mi tierra Sí, mucho Me gusta mucho dar el flow ahí de esa parte Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde Entre magueyes y playas y leyes que van a sirven Si acá no la vives y que sabes tú No es como lo describen CNN y YouTube Tengo puerto, Vallarta, Los Cabos, Cancún, Mazatlán, Acapulco, Tumal y Tulum Holy shit, man Está enamorando todos los lugares O sea, es como que... Claro, yo me pregunto ¿De qué tratará entonces el tema que se llama México? Claro, porque también tienes otro tema De México, M.E. Sí Que también lo tenemos pendiente para rellenar Estamos, entre eso todos y lo traeremos en un futuro Porque acá está como hablando de México, ¿me entiendes? De todo, de los lugares que tiene y demás Tierra mexicana Tulum Mota en la sierra Maíz en la tierra Cuando yo muera Aquí es que me entierran Paquetes para reyes Mamita, ya ni la chinga Mis güeras de los altos Están mejor que las gringas Bueno, me gusta mucho además Porque el beat Los hi-hats, digamos Están dando mucho movimiento Lo beat que no está tampoco tan presente El snare, por ejemplo Sí, lo grave Lo grave sí tiene mucha presencia de graves Si nota eso Pero además, más allá de eso Digamos, el beat no está tampoco tan presente El piano también tiene su propio ritmo Realmente como esa onda Además de la melodía Obviamente Me parece que está muy interesante Desde lo musical el tema De los altos están mejor que las gringas Una pinga y dos coronas Ay Qué suerte la muerte me presta Avicenle a la llorona Que hay Sus hijos andamos de fiesta Que no morir Que andamos de parranda Con la Guadalupe Escuchando la banda Vicente, Chalino, a Juanga, Giovanni Y a punto prendidos Control y ese can, can, can Esto es muy bueno, boludo Muy bueno Me gusta mucho la mitria Tienes que cibero Como rapea Me parece interesante La propuesta de tema Con el concepto y la letra en sí Con lo musical también mezclado Algo diferente A lo que hemos escuchado de él También Se can, can, canta y no llores Cielito lindo Porque cantando te alegras un chingo Por eso eres el paraíso Para los gringos Aquí todos los días Parecen domingo Tierra Me sabe a tequila Huele a tierra mojada De cantar con mariachis Esta parte que es como una especie de subida ¿No? Es un precoo ¿No es? Claro Que con esa No sé si es como un snare ¿No? Que va a negras Claro Como una especie de Como que está cargando el tema Una subida ¿No? Como para que rompa después Supongo que Es que de verdad Me gusta mucho el ambiente del tema ¿No? Sí, sí Porque en el instrumental La melodía principal es como que No está muy marcada tampoco Deja mucho espacio De lo que es la voz Por ejemplo Recí cuando empezó Esta estrofa Que estaba en Chato Guantes El sonido como medio muteado Que hay Sí, con esas teclas Con mías muteadas Y también tiene como Algunos arreglos tipo de viento Algunos flautas Una onda así La verdad que está muy Muy interesante el tema Delincuencia organizada Y delincuencia autorizada Pero nada Delincuencia organizada Y delincuencia autorizada Corrupción, brother Si es que la vida No vale nada Entonces en mi tierra Que me lleven la chingada Tierra 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 Me sabe a tequila Huele a tierra mojada Me canta con mariachis Con un gallo en la baña Tierra Esto es el estribillo Este es el estribillo Y con el que empezó También el tema Este estribillo Tiene mucho flow Para mí Un buen flow Además bueno Ya desecan Propiamente Pero además creo que Como dije La combinación de los sonidos De las melodías Y ese beat Que es pero no es Porque está ahí presente Pero tampoco es un beat Super Aparecivo Claro exactamente Está ahí para acompañar Digamos Sí En cuanto a grave Grave Si te va a ser potente Más que nada El bajo Tierra Mi tierra mexicana Me ilumina Como que el estribillo Entra así Sin nada Y apuente con el beat Te des de vuelta Bueno ahora Esa fue la reacción A CECAN Tierra mexicana Era un tema Me gustó mucho La verdad Era un distinto A lo que solemos escuchar De CECAN Esto no lo tiró Tanto como a A barras así De cash No me entienden Lo que digo Si no más A hablar de su país De su tierra De su tierra Me gustó mucho el flow Tiene un flow Que me parece único En lo que es la escena Y el estribillo Se me hace muy pegadizo También También interesante Un tema cortito Porque hubo como Medio minuto de intro Con esa intro Tipo Con ese otro sonido Claro Esa onda más Tipo un ritual No o algo así Y después bueno De tema hubo Dos minutos y medio Había habido más o menos Con el estribillo Las estrofas también muy buenas Me gustó mucho Como dijimos Toda la propuesta Del tema en general El concepto de la letra Cómo fue acompañado También con la instrumental Con qué sonidos Y arreglos usaron Sonidos tipo Bueno piano como principal Pero también algunos sonidos De viento Algunas flautas Esa onda Se escuchaba por ahí Y un beat También interesante Porque que aportó El movimiento Los graves necesarios Pero tampoco Estuvo tan Presente en el tema Pero bueno Esa fue la reacción Esperamos que les haya gustado Si fue así Como decimos siempre Acuérdense Pueden dejar me gusta Y suscribirse Que ayuda muchísimo Y poco más Ahora sí que sí Nos vemos en la próxima acción Chau chau